Háblame claro y avísame si no quieres nada serio, shorty Tan solo dime, si conmigo lo que quieres es un vacile Nada de amor ni salidas al cine, si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, bebé tan solo dime Si conmigo lo que quieres es un vacile Nada de amor ni salidas al cine, si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines Háblame claro dime si esto es algo serio, porque te veo y siempre traes un misterio Si me eres clara baby no vamos a criterio, por debajo del agua y compramos unos refrigerios Pa' fugarnos y que nadie nos vea, como si nos buscara la DEA Dime yo me pongo pa'l problema, y le llego rápido al sistema Tú por tu lado, yo por el mío, y para todo el mundo solo somos amigos Si así lo quieres y quieres que sea discreto, nadie tiene que enterarse que te lo... Tú por tu lado, yo por el mío, y para todo el mundo solo somos amigos Si tú quieres que yo sea discreto Tan solo dime Si conmigo lo que quieres es un vacile Yeah, nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, bebé tan solo dime Yo puedo ser ese que te acompaña en la noche na' ma' Soy el que llama cuando tú te encuentras en la soledad Pero yo quisiera que tú me quisieras Ver todo el tiempo así como yo a ti Tú me das más nota que la weed Shorty, sabes que yo quiero que los dos seamos sinceros Sé que no soy el primero Pero quedarme pa' siempre en tu mente es lo que yo quiero Pa' que recuerdes como yo te dejo, mami, imposible de olvidar Como el ABC en el preescolar El Zodonil Oye, oye Contigo qué rico la pase Vamos a repetirlo, ponte Bonita pa' meterte esta noche Oye, oye Contigo qué rico la pase Vamos a repetirlo, ponte Ponte Bonita, bonita Barboa Ya Canta Para ya Ja